Se ha comentado mucho aquí en la ciudad que de alguna manera podría peligrar un poco su, pues no su carrera, pero su continuidad en el torneo mexicano con sus declaraciones, que podría ser víctima de sus pensiones, y usted ha declarado también que hay una cierta persecución. Quisiera aclararnos esto y explicarnos las bases para sus declaraciones. Bueno, no ha comentado de forma directa y concreta de que hay una persecución, porque no he dicho que exista, sino que parece ser como si hubiese. Significa que ni estoy aseverando que haya una persecución. Parece como si existiese, pero ni siquiera tampoco he comentado de parte de quién, ni con qué finalidad. Únicamente he manifestado para que se abra los ojos por situaciones y cosas que han estado sucediendo alrededor de la América, y que yo no he sabido si es por motivo de Televisa, si es motivo por el América, o si es por algún motivo individual hacia con Hugo Sánchez. ¿Qué significa? Es un comentario, pero sin señalar absolutamente que exista, sino que como si hubiese, que es completamente distinto, el asegurar que el tomarlo como una posibilidad. Señor, en cuanto a su relación con los árbitros, se comenta también que el árbitro mexicano reacciona a lo mejor diferente al árbitro europeo, que no acepta tanto el diálogo con el jugador y el que se le intercambien puntos de vista en la cancha. ¿Cree que esto lo vaya a orillar a tener que cambiar un poco su actitud ante los árbitros para evitar tarjetas? Bueno, mi actitud y las tarjetas que me han sacado han sido únicas exclusivamente por reclamar una jugada que para mí ha sido injusta, pero no es por estar hablando un diálogo constante reiterado, simplemente es por que no estaba uno de acuerdo en una señalización. Entonces, eso no significa que es sancionable. El no estar de acuerdo en algo no es sancionable. Ahora, me imagino que cuando uno se pasa, por ejemplo, si hay unos insultos hacia el árbitro, pues por supuesto que es sancionable. Pero el diálogo siempre es importante, no nomás dentro del terreno de juego, sino en todos lados, ¿no? Pero por supuesto que si ese diálogo va a provocar a que me saquen más tarjetas, por supuesto que limitaré ese diálogo, pues para evitar esa problemática. Pero un diálogo correcto yo creo que no tiene por qué ser sancionable. ¿En algún momento Hugo Sánchez se cuidará un poco más de este tipo de declaración? Mira, estamos en un país democrático y tenemos una libertad de expresión en la que nos permite el poder estar de acuerdo o en desacuerdo de algunas decisiones que se tomen. Por supuesto que se harán de forma respetuosa, jamás va a ser sin faltar el respeto, ni ofender absolutamente a nadie. Y el hecho de mis comentarios y el hecho de mis declaraciones de vez en cuando es sin motivo de ofender ni de molestar a nadie. Entonces creo que eso puede ser tomado en cuenta de que es una situación única y exclusivamente de manifestar, de manifestar abierta y públicamente. Y aparte de que tenemos esa posibilidad de libre expresión, pues podemos estar uno de acuerdo de algunas cosas que se puedan estar gestionando en cualquier ámbito de la vida social en México. ¿Entre sus metas se encuentra llegar a dirigir el fútbol mexicano? ¿Podría ser un objetivo para usted? No, no me lo he puesto a pensar. No me he puesto a pensar en esa posibilidad, aunque no la descarto. Yo ahora mismo mi mentalización es cumplir mi contrato que tengo de dos años con el América para posteriormente ver de qué podría ser posteriormente, ¿no? Pero por el momento no es eso. ¿Por qué limitar a Hugo Sánchez futbolista en dos años nada más, si puede armar Hugo Sánchez? Hablas de ese último jugador, ¿está limitando tú a dos años? No, no estoy limitando. Me puse como meta dos años. Entonces yo no sé lo que puede pasar de aquí a dos años, porque físicamente me siento bien ahora. Ahora cuando finalice esos dos años, si siento que puedo continuar, lo que pasa es que pongo, una de las cosas que comenté y dije, que es conveniente poner los pies en el suelo y pisar con pie firme, ¿no? Yo tengo 34 años y cuando finalice estos dos años voy a terminar con 36 años. Con 36 años espero tener las fuerzas físicas para poder seguir jugando. ¿Cómo, dónde y con quién? Pues prefiero mejor que pasen esos dos años y dependiendo de cómo me sienta físicamente. Yo de aquí y de aquí me encantaría jugar hasta los 80 años, pero físicamente no sé cómo pueda terminar de aquí a dos años. ¿El Mundial puede ser el Mundial para el Mundial? Porque yo hubo Argentina, yo hubo México. ¿Cuál es el Hugo Sánchez del Mundial? Pues el Hugo Sánchez creo que lo he mostrado a lo largo de mi trayectoria. Si tuviésemos una selección mexicana competitiva y con aspiraciones a conseguir algo importante, por supuesto que uno de los objetivos importantes era el poder hacer un papel muchísimo más digno en un campeonato mundial o ganar el campeonato. Pero vuelvo a lo mismo, pongo los pies en el suelo y siento muy difícil que tal y como está el nivel del fútbol mexicano se pueda conseguir algo. Entonces, si ha sido difícil conseguirlo a nivel selección mexicana, pues lo he realizado y lo he conseguido a nivel individual con otros equipos. Entonces, estás dando a entender Hugo que en estos momentos el nivel de la selección mexicana con vías de Estados Unidos 94, estamos hablando de que no va a ser una selección con nivel competitivo. Lo que siempre he comentado es que nos falta mentalidad competitiva, porque al no haber torneos internacionales, tanto a nivel club como a nivel selección nacional, pues estamos viendo que nuestro nivel de fútbol no es el que desearíamos, porque calidad individual existe en nuestros futbolistas y yo he visto una calidad técnica y una calidad individual impresionante, que podrían triunfar en cualquier país del mundo. Lo que falta es que haya ese roce de competencia, que es lo que nos falta a la selección mexicana y a los equipos mexicanos para tener ese nivel competitivo como existe en otros países y en este caso como existe en Europa. Entonces, el hecho de adelantarnos a la actuación que pueda tener México en el Mundial, primero hay que clasificarnos. Entonces, hay que mostrar esa calidad y ese nivel ganando una calificación para el Mundial y luego ya en el Mundial, pues ver qué se hace, pero primero hay que pensar en el primer paso. Hugo, habrá que resolver primero todos los problemas de carácter administrativo y contractual de los jugadores para que puedan tener la tranquilidad de pensar realmente en el fútbol cancha. Sí, por supuesto. Tiene que haber una estructuración importante en términos generales, porque el futbolista está desamparado, ni no está respaldado, ni tiene una seguridad de su trabajo. Entonces, al no tener seguridad, garantía y respaldo, pues el futbolista se va a mostrar completamente inseguro. Entonces, no va a mostrar su potencialidad como podría ser. Hugo, habló usted de un contacto personal con el presidente de la República dialogando sobre la situación del deporte en México. Quisiera ampliarnos un poquito ese diálogo y sobre todo cuál es su postura, si a usted le interesaría, pues trasgredir la frontera del fútbol para poder colaborar con sus conocimientos en el extranjero en mejorar el deporte en general en México. Bueno, yo hablé en su momento con él, estamos hablando de hace casi dos años. Entonces, desde hace dos años, antes de que hubiese los acontecimientos últimos que han sucedido y pasado, tanto en la Olimpiada como en el fútbol en general, pues he detectado y he visto que mientras esté dividido el deporte en México, pues los resultados deportivos de México a nivel internacional van a ser escasos. Entonces, uno de los temas que comenté con él fue de que yo estoy en la mejor disposición de colaborar y ayudar con él por beneficio de México, ni en lo que fuese. No importaría en qué aspecto, ¿no? Pero al mencionarle el aspecto de la división del deporte en México, le dije que mientras esté dividido el deporte en México, que no contase con Hugo Sánchez. Ahora, si pudiese conseguir la unión del deporte de México, por supuesto que puede contar con Hugo Sánchez, y estoy en la mejor disposición de colaborar en lo que sea. Hugo, por último, la última pregunta, señor, si me permite. Se va Hugo Sánchez de España, llega otro mexicano, Luis García, pero llega en condiciones y en una situación muy diferente a la que tú llegaste al Atlético de Madrid. ¿Cómo sientes que se le está presentando el panorama a Luis García, a diferencia del tuyo, con un equipo más competitivo, con halagos por todas partes? ¿Cuál sería tu opinión a este respecto? ¿Y qué le auguras a Luis García en el fútbol de España? Bueno, estoy seguro que va a tener éxito y va a triunfar, por lo que conozco de él, y porque sé que está bien preparado y que tiene las cualidades suficientes para triunfar. Ahora ya está en su inteligencia de poder hacer las cosas suficientes para conseguir ese objetivo. Creo que he hecho mi labor, he hecho mi labor para facilitar esa llegada, no nada más de él, sino de todos los futbolistas mexicanos, no nada más en España, sino creo que en todo el mundo. He podido abrir esa puerta y, por supuesto, esa puerta no se va a cerrar nunca, y ya que espero colaboración y ayuda de todos ellos para que haya una continuidad. O sea, que no sea solamente Luis y que ya no haya más, o que solamente haya sido Hugo Sánchez y ya no haya más. Creo que sea Luis y luego que sean otros, pero que sea con la seguridad absoluta de triunfar. Gracias Hugo, muy amable. Gracias. 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 Gracias.